Novena, en honor a Nuestra Señora de Coromoto Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Séptimo día. Oración inicial. Virgen de Coromoto, elegiste a Venezuela y a los indígenas de su tierra para ponerlos bajo tu protección y cuidado. Todos los que habitamos en esta tierra de gracia celebramos la elección y nos colocamos bajo tu amparo. Te elegimos como modelo de todas las familias y te rogamos por la unidad de los matrimonios. Que el amor y la comprensión sean aliados de todas las parejas. Cuida a todos los hijos de esta tierra, llévalos por el camino del bien e ilumínalos en cada instante de su vida. Guárdanos a todos de todo mal y bendícenos. Amén. Para meditar. La Virgen de Coromoto es ejemplo de valentía. Hoy le pedimos que nos dé el valor necesario para estar siempre al lado de la verdad. Peticiones. Pedimos a la Virgen de Coromoto por nuestras necesidades y agradecemos anticipadamente su ayuda. Oración final. Rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Nuestra Señora de Coromoto Nuestra Señora de Coromoto, haz que nuestra nación siga siempre en sus leyes, en sus costumbres y en sus empresas, los sabios y salvadores principios del Santo Evangelio. Protege nuestras instituciones, destierra de nosotros el vicio, la impiedad, la indiferencia religiosa. En una palabra, renueva la fe en nuestra amada patria. Promueve en nuestra sociedad, obras vivificadoras de salud, adelanto moral y material, para que gozando de los beneficios de una paz tranquila, honremos y sirvamos fielmente en la tierra a tu divino Hijo Jesucristo, a fin de gozarle eternamente en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apóstoles de su amor Amén. 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 Gracias.